¡Suscríbete al canal! Y dije, pues nada, me lo pillo, a ver qué tal Es un roguelike, ¿de acuerdo? Un roguelike isométrico, si no me equivoco No sé si es Tuggestick, ya lo veremos Tiene buena pinta, además tiene críticas bastante decentes Mayormente positivas, creo que son Así que, sin más ¿Qué es esto? Estilo Pijita, sin manía, reglas normales del juego Jinkata Azotador Estos son como los personajes, entiendo, ¿no? Vamos a probar el primero Atacas con click, saltas con espacio ¿Y esquivas con qué? No lo vi, no me dio tiempo El juego tiene lore y demás Creo que es como una especie de apocalipsis O sea, pos-apocalipsis, ¿no? Tiene un toque cómic We have lived in the shadow of those who came before us Weathering the dangers of this fractured world together Together But the machines by which we draw our power Purify our air And nourish our crops Are failing One of us must journey through the fallow To find new power sources It is to the youth That we must turn now For it is their vitality In which we must place Our hope Yo, el puto amo La pijita Tío, siempre tiene mucha curiosidad por este juego, de verdad, ¿eh? Cuando salió en su día Tuvo muy buenas críticas Es muy buena aceptación Pero nunca le di el try Como no me dieron clave Dije Poder de los reparadores Y eso, que lo tenéis en Steam A dos pavos, tío Dos euros Me da un bate Partirás por la mañana Vale Talgaña Bastante inexpresiva la muchacha Pero bueno Por eso hay bichos Hay bosses Hay power-ups Rock-like Vale Vale, me dejáis Ok Puedo saltar aquí El otro botón que decían ¿Cuál era, tío? No me hagan daño, ¿no? No puedo sprintar Ok Ah, mira Esto es una forma como de apuntar Como el tabulador Presta atención Escucha mis sabias palabras Sepáramos lo que llamamos El yermo hasta lleno de mutantes Prepárate para defenderte Tu bate contiene el corazón De un reparador Y puede salvarte De terribles caídas Una vez en el yermo Busca los respiradores Su luz láser Te mostrará el camino a seguir A medida que absorbas más radicales Continuarás mutando Pero no te preocupes Esto es fundamental para sobrevivir Nueva vida brotará Tras tu estela Esta es la única forma En la que el mundo Podrá volver a despertar Tienes que atravesar El triángulo Vale No, ha perdido mucho tiempo Bueno Ah, esquivas con el control Qué incómodo ¿Por qué no mejor con el shift? Mundo 1-1 Tierra fracturadas No es mejor momento Voy a poner el juego Con el mando A ver qué tal A ver Eh ¿Dónde golpeo? Vale Aquí salto Aquí dogeo Venga ¿Eso es un monstruo? Tiene pinta, ¿no? O es como una bomba Es como una bomba Vale ¿Y la vida de los bichos ¿Cuál es? Vas mutando O sea ¿Estoy obteniendo experiencia Rollo Survivor? Hmm Quizá me choca un poco No ver la vida de los enemigos Ah, ah El veneno Llave adquirida Cuidado Vale ¿Qué pasa si se llena esa barra? Es como la experiencia, ¿no? Vale Luego voy por ahí abajo ¿Hay algún tipo de ataque especial? Ni idea, ¿no? ¿Los clientes del cató... ¿Qué? Guarda las cintas ¿Cómo lo hago eso? ¿Tú quién eres? Te apuesto a todas mis cintas De que no puedes hacer un 720 ¿Qué coño es un 720? ¿En el aire? ¡Chiller! Haz a alguien un favor Ah Ya lo pillo Se dan genial los trucos Vale No hace falta que me lo restriegues Dice Vale Te puedo romper todo Por espabilado No, no Aquí hay un cofre ¿Esto es un cofre? Ah, me pide dos Eh ¿Qué es esto? Drupa Un pulpo superitivo orgánico Base de fruta Ah, vale Que te lo comes Te cura Ok ¿Será que mientras le pegas a los enemigos No pueden pegarte ellos a ti? Wow Esto es un trozo de carne Racha de bajas ¿Te mueres? ¿Qué coño? ¿Utiliza tu Repolucente? Aquí hay un Ah, que puedo He mutado De una cabeza de serpiente ¿Qué cojones es este juego? Y puedo apuntar Pero no No dispara nada Simplemente para atacar ¿No? Vale, ¿esto qué es? Los llamaron los respiradores Porque sufraban un poco de vida Al mundo ¿Qué onda? Hay que activar estas cosas Igual hay que activarlas todas ¿No? Gente, ¿se ve bien? Moneda legal ¿Esto es algo? ¿Se ha muerto? No Pata voladora, chaval Con toda la cara Se ha muerto así Toma, reventado ¿No? Joder, que difícil Vale Ok, eso es una barra de experiencia Convencional ¿Vale? A medida que la vas subiendo de nivel Pues recibes mutaciones Que son simplemente Mejoras, ¿no? En tu personaje Pero son aleatorias Por lo que estoy viendo Oye, no me dan más experiencia ¿Qué pasa? No me están dando más experiencia No me dan más experiencia ¿No? Vale Vámonos Flappy Flappy ¿Puedo abrir el cofre Que estaba para la izquierda? Sí, sí me dan experiencia Pero muy poquita Ah, tonto Otro respiradero Supongo que es como el objetivo Del mapa El camino está abierto Vale, ¿qué es esto? Restaure un poco de salud Solo de una En serio me he gastado Joder Te ponen eso ahí, tío Para que pierdas vida Obligatoriamente Cerdos Eh, un boss Vuelto Money Vale, hay como alturas ¿Lo veis? Allá arriba No tengo salto doble Así que No sé si me estoy dejando cosas A ver El camino está abierto, ¿no? ¿Qué camino? Esa es la pregunta ¿Qué camino? Ah, mira Sí que puedo subir ¿Es esto? No, esto no es, ¿no? Vale Tengo un mapa o algo ¿Esto? Ah, aquí Tiene pinta de boss Fight ¿Esto tiene pinta de boss Fight? Alpha Mutants Loco Uff Tengo la shit, ¿eh? Opa Es la hostia de chulo, ¿eh? Ataca, ataca, ataca Eso es Vale ¿En serio? He dolleado Botín desbloqueado Disponido para comprarlo como recompensa Salsa picante Cura lentamente durante un tiempo Disponido en patear Skitch ¿Todos los objetos que pillo en el juego son para curarme? ¿No hay algo que sea Que me dé una vida más o algo? A patearles el culo Venga Ya sé cómo funciona un poco el todo ¿Esto qué es? Una cinta ahorrada Una cinta Es una cinta ganada ¿Eh? ¿Ha soltado algo? No Voy a entrar otra vez A ver, ¿qué es esto? Rastrar un poco de salud Solo una caloría Cuesta 8 Vale Vamos a ir otra vez ¿Vale? Que me lo hago 100% Me encantaría Algún tipo de mejora O arma A distancia Tío, me gustaría más ¿Eh? Vale, tierra fracturada ¿Será distinto el mapa? ¿Será procedural? Esto no creo que Esto no es nada, ¿no? No tiene pinta Vale, esta me lo paso Os lo prometo ¿Qué es esto? Absolutamente nada Aquí hay un floppy de esos, ¿no? ¿Puedo cargar el ataque? No Ah, sí, mira ¿Puedo cargarlo? Esto no lo sabía yo Joder Come estaño, quieras o no ¿Eh? Para recoger eso Bueno, es que Me van a matar, cabrón Acabo de empezar Joder Vale, un poquito de carne Rico Joder, que te puedes quemar también Me cago en la puta Que parió Ok Estoy a punto de mutar Mira, hay un montón de Flappies de esos Pero no puedo pillarlos El mapa parece el mismo, ¿no? Parece el mismo, creo Solo que empiezas en un punto distinto ¿Qué me pasa? Brazos en llamas Bautiza a los mutantes con pegotes de fuego Usa R para apuntar Ataque a distancia, tío Lo que yo quería Gracias, videojuego Vale, pero cuando quitas Quitará poco, ¿no? Ah, tienes cargas No puedes spamearlo, ¿eh? Mira aquí Otro God ¿Puedo saltar para allá? A ver, a lo tonto me hago el boss así, ¿eh? Fulcagón Intentaron contener, ¿qué? Vale, más disco Más Tío Espérate un momento ¿Podrías subir por aquí? Sí que puedo ¿Qué es por aquí? Hay una cajita En la que no hay absolutamente nada Guay Biff Venga ya, tío No lo vi Meca Tío Difícil, ¿eh? Cinco Cinco, ¿qué? Otro respirador Es complicado conseguir curas Vaya liada, ¿eh? Vale, un poquito de curación Hay cintas que no puedo recoger ¿Puedo subir por aquí? Debería poder subir de alguna manera, ¿no? ¿Es que el mapa es más grande de lo que pensaba o qué? ¿Esto qué es? Vale, pero ¿cómo lo uso? Solo para mí más Platinum ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ni muerta me verán por allí, dice Vida Es demasiado caro Todo De alguna manera salta de nuevo Durante un salto No puedo recoger Necesito uno de esos, ¿eh? Para curarme ¿A dónde estoy yendo? ¿Por aquí? ¿Otra cinta? Creo que con esa me da Para comprarme una cura, pero ¿Qué hay aquí? ¿Qué coño es esto? Una mutación gratis Tus disparos llegan más lejos Vaya mierda, tío Ah, porquería, cojones ¿Dónde estoy? Estoy en otra parte del mapa En la tienda ¿Me vendes una poti o algo, porfa? Los mutílagos están construyendo nidos en mis teles ¿Crees que podrías derribarlos antes de que se despierten? ¿Destruirte ustedes o destruir a los bichos? Oye, estoy como sangrando, ¿no? Es cosa mía Ya, ¿no? Ah, mira, queda una aquí Y aquí abajo también ¿Dónde estoy? A esa no puedo darle ¿Y esta de aquí? No sé ¿Ya está? Te voy a ver un nido de mutílagos ahí Derribalos ¡Ah, cojones! Se refiere a esto Creo que se refería a eso ¿Dónde está, tío? Ah, vale, lo veo Coño Pensé que se refería a las teles Le he roto todas las teles Porque me dio la gana ¿Y ahora qué? Me tengo que volver a meter por aquí Media hora de camino Tú, mi personaje va un pochete, ¿no? Como Va malita Creo que debería curarme Esto no será un cofre, ¿no? Veo un poquito Falta de loot En el juego Cofrecillos y cosas Vale ¿Esto qué es? Ok Eso, veo falta de cofres Que incentiva un poquito la exploración ¿No? Vale Voy a llevarme esto ¿Te importa? Más que nada para curarme Para enfrentar al boss Vale ¿Tú quién eres? Fuma, te dicen Pero espérate Que me he dejado un camino por aquí Mira, porque hay un camino Que llevar a algún sitio Esto creo que no es nada Ah, que no hay nada aquí Ok Pues nada El boss Hay un montón de floppy disks De esos Pero Están en el ácido Y no puedo recogerlo Tío ¿Va a ser el mismo boss de antes? Hostia Que es un boss distinto Vaya dodges, ¿no? Que se marcan ¡Muelto! Un poquito de carne Papi No puedo combiarle, ¿eh? Tiene que ser un golpe Mira, que rico Un golpe y dodge, ¿eh? Bueno, pero Esta me lo hago Ven aquí ¿Qué es esto? Una mutación Corazonada ¿Qué supone que me ha dado? ¿Y esto qué es? Anda Curación Qué rico Vale, que ha sido la corazonada esa Tengo 35 de esos Para moverme entre lugares ¿Iquierda o derecha? ¿Iquierda, no? Probemos Supongo que será el mundo Un rea 2 Ah, no Vuelvo aquí ¿Cómo que vuelvo aquí? ¿Esto qué es? Disquete Desbloqueo objetos protegidos En disquetes Ah, cojones Es el floppy disk este Aquí no puedo entrar Un rarete ¿Y ahora qué? Aquí había algo, ¿no? Parece Mira Ah, no Saldo 30 Extraer 20 Ah, amigo Vale Lo deposito ahí Pues para no perderlo ¿Qué pasa, monstruo? Eh, hay alguien ahí Rapeando Vale, entiendo Que tengo que ir ya Al siguiente nivel ¿O cómo? ¿Y ese tío? Si encuentras drupas Por ahí fuera En las tierras No sé qué Tráese las a Billy Vale Uno, dos Tierras fracturadas Vale ¿Qué coño es eso, tío? La corazonada Que me dio el monstruo Ni puta idea Es el mismo mapa Pero recoloreado ¿O cómo? Ese es el subterráneo Qué bueno soy, coño Vale Ya le he pillado el truquito Al juego, tú Money, bitch Coño ¿De qué vas? Mira, utilizamos un floppy Cae por aquí Au Dios, me ha pegado Un hit entero ¿Qué pasa? Me cago, tío Joder Pero bueno ¿Qué coño? Muerto ¿Qué paliza me acaban de dar? No me he enterado cuándo, eh Ni cuándo ni cómo ¿Esto explota? No Otro volador de estos Quita de en medio, coño Cuidado, dos ya Vale, muerto, coño Perfecto Oye, un poco de vida o algo Estaría bien, ¿no? Otro élite Oye, full élite es aquí Tiene la shit Creo que estoy en la shit absoluta, eh A ver Cárgate a ese primero Vale Con estrategia, ¿no? Uh Y nadie me deja un corazoncillo Tengo un cuarto de corazón Un tercio de corazón Peculiares bloqueadas Carnívoros Más carne Ponte el babero Y no olvides mantener el ritmo Empuña esta barra Con tecnología reparadora Para reducir el daño De transporte en acantilados En uno Un juego un poco raro, eh Pero tiene mucha personalidad Me gusta el rollito retro Que tiene O sea, con esa voz de De arcade De recreativos Está guapo, tío Gente, esto es rat, ¿vale? Lo tenéis en descuento En Steam Más dos pavetes Si os gusta Si os ha gustado Deja tu pedazo de like Y píatelo, coño Que está guay Nos vemos ¡Vamos! Gracias.